Que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a samaritanear esos ambientes. Vamos, vamos a ir, vamos a ir todo el mundo, vamos a llamar las buenas noticias, escuchando su voz. Somos, somos una iglesia y una misión, preciando que estamos juntos, en la comunión como uno. Cristo vivo aquí entre nosotros, nos invita hoy a proclamar, hasta los extremos, su mensaje con creatividad. Escuchando, construyendo, anunciando y viviendo. Vamos, vamos a ir todo el mundo, anunciando la palabra, el Señor está aquí. Somos una iglesia en salida, portadores de la vida, juntos en comunión. Vamos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir todo el mundo. Little shout of the good news, listening to his voice. We are, we're a church and a mission, reaching that we're together, in communion as one. En la red, vamos a ver si compartimos en Instagram. Doctor, YouTube y Twitter, su mensaje a todos va a llegar. Si soñamos juntos, creceremos en comunidad, transmitiendo esperanza y paz. Nos vemos a los tenían que afinar. PiSu一定要 volem comerüler ao mundo digital. Para escuchar, con coraje y creatividad. Vamos, vamos por todo el mundo Anunciando la buena Escuchando su voz Somos una iglesia en salida Dejadores de vida Sino de comunión Queridos misioneros Les mando mi bendición Y no se olviden de rezar por mí Gracias Buenas noches Buenas noches a todos, bienvenidos Estamos dando acceso Admitiendo a todos a este Cinco encuentro Bienvenidos, yo soy Eli Estoy acompañada por todo el equipo de Digitalmin Está Cara, está la hermana Silvia Está Sol, está Lean Ahí donde dice Colegio Sagrado Corazón Está Augusto Está también Lucas Ahí está Lucas Názar uniéndose Y ya tenemos a nuestro invitado del equipo de encuentro de hoy Así que nos estamos saludando Seguimos dando ingreso a toda la gente Si bien decía 21 a 15 La configuración de la reunión Pero bueno, hemos pensado en iniciar 21 a 30 Así que seguimos dando inicio Pueden aprovechar estos momentos para ver si funciona bien todo Si nos escuchan bien Si nos ven bien Si estamos todos conectados de la misma manera Ahí está Daniel también Que es diácono y es parte del equipo de Digitalmin Daniel, bienvenido Bienvenidos a todos Vamos saludando Si pueden habilitar cámaras También lo que tiene Zoom Tiene esta posibilidad de reaccionar Allá abajo Hacia el lado Hacia nuestra derecha Tenemos lo que dice reacciones Allí es una forma de decir Bueno, de estar presente En esto que es la comunicación De que podamos decir Ok, con la manito ahí Que podamos también un corazón Cuando algo nos gusta Reírnos Celebrar algo Entonces también Quien está de este lado Y las distintas pantallas Que nos estamos viendo y compartiendo Se sienta acompañado Porque no muchas veces podemos habilitar cámaras Gracias Silvia Gracias Karina Ahí vamos probando las reacciones Gracias Amili Gracias Celia Y pueden ir escribiendo Si quieren en el chat De dónde son Dónde están En qué parte de la provincia De nuestra hermosa diócesis Están Muy, muy bienvenidos Silvia Marce Rosita Karina Mili Gabriela Leo Gracias por hacerse este espacio Y este momento Para compartir con nosotros Y que todos podamos crecer Formarnos Y seguir Acrescentando En la comunidad De evangelización digital Así que bueno Seguimos dando ingreso Ustedes ahí Caro Y lean Me van diciendo Para que Veamos cómo estamos con los tiempos Hemos iniciado con una linda canción Que un poco también Bien acompañar este momento Que vivimos De la comunicación digital En la iglesia Este himno Que ya nos vamos a Nos vamos a conocer un poco más Si no lo han escuchado Seguramente Diego Va a mencionar algo de eso Que es tan bonito Y que nos invita A ir por todo el continente digital A Samaritaniar A llevar la buena noticia Por todos Por todos lugares Así que bueno Bienvenidos todos Tenemos previsto Comenzar a horario Solemos ser bastante puntuales Y también Que tengamos el espacio Para disfrutar y compartir Tanto lo que Nuestro invitado tiene hoy Como también Lo que nosotros podamos Consultar Preguntar Compartir Sacarnos algunas dudas Tenemos el chat Que es muy lindo También para que allí Vaya quedando asentado Bueno Lo importante a veces En estas reuniones Es que podamos habilitar El micrófono O pedir la palabra Ahí en reacciones También creo que está Levantar la mano Cuando necesitamos hablar ¿No? Y pedir la palabra Y nosotros acá Como anfitriones Vamos a ir Dando la palabra Para no demorarnos mucho Vamos a tratar de ser Muy moderados Para que tengamos momentos Para todo Y no nos extendamos En distintas cosas ¿Sí? Entonces Ustedes tienen esa función Allá abajo Que es levantar la mano Procuremos tener Nuestros micrófonos Silenciados Pero sí Si es posible Habilitar La cámara Aquellos que la tienen Cuando me diga Caro Silvia Hay algunos Micros abiertos Ahí los vamos a ir cerrando Y Cuando sea el momento Los habilitamos Así también se escucha mejor En realidad Más que nada Por eso Para que se escuche bien A quien está tomando la palabra Hermana Silvia Caro Lea Equipo Digitermin Ustedes me dirán Si comenzamos Y vamos a comenzar Con una oración Que siempre pedimos La asistencia A nuestro señor Al maestro Al que Llevó la nueva La buena noticia Y nos enseñó A comunicar Así que Adelante Caro Buenas noches A todos ¿Cómo están? Bueno Una alegría Que nos Podamos conectar Eh Bueno Sol Ella iba a comenzar Y ahí continúa yo Hola Buenas noches A todos Yo soy Solana Vamos a Iniciar nuestro encuentro Eh Escuchando La palabra Del Señor Así que Los invito A ponernos En presencia En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del Evangelio De Lucas Jesús Lleno de la fuerza Del Espíritu Regresó a Galilea Y su fama Se extendió Por toda la región Enseñaba En las sinagogas Y todo el mundo Hablaba bien De él Llegó a Nazaret Donde se había Criado Según su Costumbre Entró en la sinagoga Un sábado Y se levantó Para hacer la lectura Le entregaron El libro del profeta Isaías Y al desenrollarlo Encontró el pasaje Donde está escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar La buena noticia A los pobres Me ha enviado A proclamar La liberación A los cautivos A dar vista A los ciegos A libertar A los oprimidos Y a proclamar Un año De gracia Del Señor Después Enrolló el libro Se lo dio Al ayudante Y se sentó Todos los que Estaban en la sinagoga Tenían sus ojos Fijos en él Y comenzó A decirles Hoy se ha cumplido Ante ustedes Esta profecía Palabra del Señor Con esta lectura Resonando en el corazón Sobre que somos enviados Unas pequeñas palabras Quizás algunos puedan decir Que ser un evangelizador digital Estos encuentros Es para aquellos que se la pasan Solamente en las redes sociales Como queriendo etiquetar Como hacían con Jesús Pero realmente ser un evangelizador digital Puede tratarse de encuentros Porque podemos vernos cara a cara Como ahora Intercambiar miradas Intercambiar palabras Intercambiar abrazos También se trata de una alegría Porque es tanto amor Que recibimos del Señor El que nos provoca reunirnos En comunión también Para celebrar Es un reconocimiento Pero no a los méritos Sino al llamado que tenemos ¿No? El de salir y anunciar La buena noticia No es perder el tiempo No es buscar la vanagloria Sino saberse llamado por el Señor A habitar los espacios digitales Para llegar a todos Especialmente a los que están Más alejados de la iglesia Es un envío Que recién estamos iniciando Pero nos sentimos muy acompañados Por el Señor Así que vamos Por más incurredes Que todo esto Es obra del Espíritu Amén Amén Gracias Sol Muchas gracias Amén Bueno Adelante Ahora los invito A que recemos Esta oración Es una parte De la Del himno De los evangelizadores digitales Y se escuchó mucho En la jornada mundial De la juventud Bueno Está en varios idiomas Pero Sacamos algunas partes Para que podamos rezar Para que también nos ilumine Y nos encamine Esta reunión Y bueno Rezamos juntos Caminamos juntos Hay un fuego Que nos hace andar En las nuevas sendas De las redes Vamos a habitar Escuchando Escuchando Compartiendo Y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias Caro Adelante Diego Muy bien Bueno Vamos a presentar A nuestro invitado de hoy A quien va a compartir Parte de su experiencia En esta Pastoreo Por la comunidad digital Es Diego Oliveira Él tiene treinta y cinco años Ha nacido en La Rioja A Diego le gusta el fútbol Y la fotografía Es hincha Fanático de Boca Juniors En el dos mil catorce Ingresó al seminario Y desde allí también Podemos pensar Que ha hecho un caminito En esta comunidad digital Desde el dos mil once Que lo invitaron a participar En Tecno Evangelización En el dos mil doce Empezó un proyecto Webangelio tres punto cero Ya estamos hablando De cinco punto cero ahora En octubre del dos mil doce Abrió su blog Vivamos Juntos la Fe En la Jornada Mundial De la Juventud Del dos mil trece Participó como parte De la prensa De la diócesis Tiene experiencia en radio Que ha trabajado En el año dos mil trece Dos mil dieciocho Dos mil diecinueve También participó En la Comisión De Comunicación Para la Beatificación De los Mártires En el año dos mil diecinueve Y en el dos mil veintiuno Organizó el ciclo De conferencias La fe Y los medios De comunicación social Actualmente también Está en un blog Formando un equipo Con una comunidad Vivamos Juntos la Fe Gracias Diego Porque además De tu pastoreo Como seminarista También nos vas A compartir tu experiencia Como evangelizador digital Y es de eso De lo que vamos A hablar ahora Te damos la palabra Bienvenido Adelante Todo tuyo El Zoom Bueno muchas gracias A todos los que Se conectaron Muchas gracias Por la invitación A todo el equipo Esperemos que podamos Seguir creciendo Y disfrutando Juntos De lo que es La evangelización digital Este nuevo Desafío Vamos a ver si podemos Compartir pantalla Creo que ahí se ve ¿No? Ustedes me confirman A ver Sí, sí, se ve Sí, se ve Ahí tenés El power Si lo querés Poner en la presentación Ahí ¿Ahora sí? Sí Bien Empezamos con Con esta pregunta Que un poco Me proponía también El equipo ¿Cómo podemos ser Un evangelizador Digital? Es el gran desafío En el mundo de hoy Y justamente Estamos todos Enviados A anunciar La buena y nueva En este nuevo continente Vamos a ir descubriendo Juntos ¿Por qué el continente digital? Pero antes Quiero recordar La misión universal De los apóstoles Cuando Jesús Les dice Vayan por todo el mundo Anuncien la buena noticia A toda la creación Y esa misión universal Justamente como dice el nombre Es universal Destinada Para todo el mundo Y también Para toda la iglesia ¿No? Recordar un poquito Son unas tres diapositivas Que tienen que ver más Con recordar Quizás esto ya lo sabemos Lo hemos escuchado De la cuarta en adelante Creo que se pone más interesante La misión de la iglesia Justamente la misión de la iglesia La iglesia ha recibido La misión de ir a evangelizar Y así Está Digamos Al servicio De colaborar Con la misión de Jesucristo ¿No? El anuncio del reino En el envío de los apóstoles Fuimos enviados Todos A evangelizar La misión de la iglesia Es universal Hacia toda la gente ¿No? Entonces nadie queda fuera De esta misión ¿No? Esto lo podemos encontrar En un documento Que se llama La misión de la iglesia Fundamente Eclesiológico De la misión Y ahora vamos a recordar La misión de todo bautizado Que no es más Que la misma misión De toda la iglesia ¿No? Sabemos en el bautismo Somos liberados Del pecado Pero también Estamos invitados A vivir una misión Además de ser Miembros del mismo Cuerpo de Cristo Somos incorporados A la iglesia Y hechos partícipes De la misión Como veíamos Anteriormente La misión de la iglesia Es anunciar La buena nueva A todo el mundo Y ahora ya vamos Entrando ¿No? En lo que nos convoca Que es propiamente La misión En el continente digital Yo le agregué Esto de la misión De todo bautizado Para unirlo A lo que decíamos Anteriormente Aquí les presento Un párrafo Que es de un documento Muy nuevito Que se presentó En el Pentecostés De este año El 20-23 Es una reflexión pastoral Sobre la interacción En las redes sociales Y dice lo siguiente Todos deberíamos Tomarnos en serio Nuestra influencia No solo Existen macroinfluencers Con una gran audiencia Sino también Microinfluencers Es decir Cada cristiano Es un microinfluencers Y todo cristiano Debería ser consciente De su influencia Potencial Independientemente Del número De seguidores Que tenga ¿Qué nos está queriendo Decir Este párrafo Nos invita a todos A anunciar No esperar Tener muchos seguidores Sino cada uno Desde su lugar Poder evangelizar Más allá De la cantidad De seguidores Que tenemos En nuestras redes sociales La gran mayoría Hoy estamos presentes En las redes sociales Hay que animarse Hay que lanzarse Con un estado Con una frase Con una imagen Todos podemos Sumar A la construcción Del reino Y a continuación Quiero mencionarles Algunas características Propiamente De la evangelización Digital Que yo Lo fui descubriendo A partir de la experiencia Al escuchar a otros También Y lo quiero hoy Compartir con ustedes Estas características En primer lugar Vamos a ver dos Teniendo en cuenta Siempre esta contingencia Lo más importante Es el mensaje La buena nueva Más allá de la técnica Más allá de la red Más allá de quién Es el instrumento Que anuncio Lo más importante Es el mensaje Por ahí capaz Que hacemos memoria De lo que en la escuela Vimos cuando veíamos Todo ese sistema De comunicación El emisor El receptor Canal Mensaje Bueno acá La prioridad Es el mensaje En primer lugar Una de las características Es la espiritualidad Del evangelizador digital Y lo fuerte de esto De estar enamorado De Jesús No podemos anunciar Aquello que no conocemos Por lo tanto Una invitación A escuchar A quien es El gran comunicador Aquel que enseñó A sus amigos A evangelizar El mismo Jesús Justamente Dios Se comunica Con el hombre O sea Es algo Antropológico En todo ser humano La dimensión De la comunicación Incluso Aquellos digamos Que no hablan Que están quietos Eso también es Comunicación Constantemente Estamos siempre Comunicando Entonces En la espiritualidad Es lindo poner la mirada En el gran comunicador Descubrir cuáles eran Los gestos De Jesús Cuáles eran las palabras Los modos Por ejemplo Las parábolas Un gran ejemplo Una estrategia De comunicación Para anunciar Un mensaje A partir de las parábolas Un recurso literario Que usaba Lo propio del lugar Del recurso Todo lo que tenían Todo lo que tenían A mano Ya sean Los pescadores La imagen De las ovejas De pastores Algo que la gente Conocía en el momento Lo usaba Para dar Algún mensaje En esta dimensión De la espiritualidad Descubrir Que todos nosotros Tenemos dones Para compartir Y comunicar Entonces pedir en oración Al Señor Que nos revele Cuáles son nuestros dones Y pedir al Espíritu Santo Inspiración Para la creación De contenido Ya sea una frase O una imagen O un video Que sea Él Y que nos vaya Inspirando Nos vaya guiando Siguiendo las huellas Del Espíritu Santo En segundo lugar Tener presente Que la evangelización digital Es un servicio ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos Al servicio de O sea somos Instrumentos de Dios Me parece creo que Solana cuando nos compartía La cita bíblica Nos hablaba de esto De ser enviados ¿Bien? No somos autoconvocados Si hay un deseo fuerte En el corazón Es porque el mismo Dios Hace arder ese corazón Como los discípulos de Maús ¿Acaso no ardía Nuestro corazón Cuando nos explicaba Las Escrituras? Justamente Dejemos que arde el corazón Para poder hacer arder Otros corazones Tener en cuenta También en el servicio Que el mensaje No es nuestro ¿No? Anunciamos La buena nueva De Jesús Y Esta frase ¿No? Que ya tiene muchos años Imagínense Del Papa Pablo VI ¿No? Pero que nos puede ayudar También a pensar Cómo el Espíritu Va señalando Nos va guiando En este camino De la evangelización No habrá No Perdón No habrá nunca Evangelización posible Sin la acción Del Espíritu Santo Las técnicas De evangelización Son buenas Pero ni las más Perfeccionadas Podrían Reemplazar La acción Discreta Del Espíritu Santo ¿No? Que importante Más allá De cualquier técnica De todo lo que tengamos Es el Espíritu Quien nos va Guiando Y sobre todo Nosotros Evangelizadores digitales Y ahí está La diferencia Con Cualquier Comunicador ¿No? En los distintos medios De comunicación social A nosotros Que nos guía Es el mismo Espíritu Otras dos características Que me parece importante Tener en cuenta Es la formación Y la planificación En cuanto a formación Dos dimensiones Estudiar Los que son Los contenidos Las verdades De la fe Y también Conocer Los documentos De la iglesia En el ámbito De los medios De comunicación social ¿No? Ya se han celebrado Más de 50 jornadas mundiales De la comunicación social Y para cada jornada Los papas Siempre emiten Algún mensaje Además También existe No sé si todos conocen Lo que es el directorio Para la comunicación Donde también Se han generado Distintos Documentos Que nos pueden iluminar Nos pueden guiar En este camino De la evangelización digital Si la pregunta es ¿Cómo evangelizar? ¿Desde dónde evangelizar? Bueno Tenemos la posibilidad De guiarnos Con estos documentos De la iglesia Algo muy importante Y que lo fui aprendiendo También con la experiencia Y con el tiempo No improvisar Más allá de que Hay momentos En los que Bueno Si el Espíritu Santo Me regala Algo particular Una inspiración Pero no estar siempre Como Bueno A ver Digamos Así sin tener nada En la mano Estar dispuestos Estar abiertos Al don Pero con una Planificación Poder organizar Nuestro contenido Ya sea de forma mensual O semanal Poder organizar Cuáles van a ser Nuestras estrategias Si la imagen El video Si yo publico Un lunes Un martes Un miércoles Son importantes Poder tener en cuenta Estos detalles Que después podemos Profundizar Conocer las tendencias O también Llamados Acá creo que Caro me puede corregir Profe de inglés Trending topics ¿No? Es decir ¿Qué es lo que hoy Está mirando la gente? ¿Qué es lo que está Consumiendo? ¿Cuáles son los temas De interés ¿No? En las redes sociales Y la cuarta Característica Me parece también Importante La comunidad Y la sinodalidad Saber que No somos los únicos Que estamos En este camino Y tener cuidado A veces Con convertirnos En francotiradores Es decir Solo Desde mi lugar Empiezo Emprendo Como una misión Sin tener en cuenta Que somos miembros De una Iglesia Que hay toda una comunidad Y que hay muchos hermanos Y esto también es importante Poder descubrir Cuáles son los hermanos Con los que compartimos Esta misión ¿No? En la vida religiosa En la vida consagrada O no Comparte Y hay encuentros ¿No? Ahí hermana Silvia Nos puede dar testimonio De esto Más allá de la vocación Particular Hay encuentros De vida consagrada Es descubrir Que se camina junto En este ámbito También Descubrir Cuáles son los hermanos Con los que yo Comparto la misión De anunciar el evangelio En la web En cuanto a la creación De contenidos Me parece importante Tener en cuenta Algunos tips ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí Venimos bien ¿No? Sí, sí Bien En primer lugar Tips Preguntarle a Dios ¿Qué es lo que él desea Que yo anuncie? Porque Evangelizar en la web Es muy amplio ¿No? Ya podemos decir Bueno Yo quiero dedicarme A evangelizar en la web ¿Sí? Es un objetivo Pero hay que ir desglosando Pidiendo Bueno ¿A qué me voy a dedicar De la evangelización? Y Dios Nos va a ir mostrando En oración Qué es lo que quiere Que anunciemos Otro pilar importante En la oración Poder rezar Por quienes son Nuestros seguidores ¿No? Quienes somos amigos En las redes sociales Quienes van a recibir Nuestro mensaje Ir pidiendo también Por los corazones dóciles Que reciban el mensaje Ir pidiendo Por las necesidades ¿No? No solo convertirnos Así como En interlocutores De un monólogo ¿No? Poder Como dice el punto B Poder conocer Poder interactuar Con nuestros seguidores Pensar en formar Comunidades De intereses comunes Por ejemplo Comunidades Que nos gusta rezar Con la palabra O una comunidad De formación En teología En pastoral social Lo que a cada uno Se le pueda ocurrir Formar comunidades Además de todo Un proyecto De evangelización general Crear siempre ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Hoy todos tenemos Un celular en la mano ¿No? Entonces constantemente Podemos escribir Tenemos blog de notas Tenemos nuestro WhatsApp Tenemos este Google Drive Diz muchas herramientas En las que podemos escribir Entonces se nos ocurre Una idea Para no perderla La escribimos Ahí no más en el celu Si no tenemos papel Y lapicera También tenemos La posibilidad De sacar fotos ¿No? Entonces Si hay algo Que se nos presenta Bueno Saquemos fotos Es crear siempre No digo publicar Siempre ¿No? Después Viene una etapa De discernir Si conviene Publicarlo Compartirlo O no Pero si es importante Para no perdernos ¿Vieron que a veces pasa? Doy un ejemplo Quizás Un poquito muy distinto Cuando uno Ve una zapatilla Una remera linda Y dice Y dice Bueno Después vuelvo A comprarla O veo Consulto Otro negocio Y cuando volvemos Ya no está Esa zapatilla Esa remera linda La perdimos ¿No? O lo que nos pasa hoy Subió de precio ¿No? A la semana siguiente A los días siguientes Ya subió el precio Si no lo compramos En el momento Entonces Tengamos Esta Esta sensibilidad Para crear Siempre Contenido Foto Video ¿No? Tampoco Que sea algo De las 24 horas ¿No? Poder también Disfrutar el contacto Con nuestros seres queridos Pero por ahí Hay fotos lindas De un paisaje De un árbol A lo que Podemos encontrar Un mensaje de Dios Luego En el punto D El realismo Cristiano ¿No? ¿Qué es esto Del realismo Cristiano? Poder descubrir Cuáles son Las semillas De Dios En la vida cotidiana En todo Incluso En aquellas cosas Que nos parece Que no está Dios ¿No? Por ejemplo Catholic League Tienen realmente Muy trabajado Esto del realismo Cristiano Ellos toman Por ejemplo Una publicidad De la coca Una publicidad De un shampoo Una publicidad De una hamburguesa Y encuentran Un mensaje De Dios En esta publicidad ¿No? Entonces poder tener Ese realismo Cristiano Descubrir Cuáles son Las semillas De Dios En todo lo que Acontece En nuestra vida En quinto lugar Poder conectar El contenido Con la vida Cotidiana Es decir Que nuestro contenido Toque Lo que estamos Viviendo Ustedes quizás Pueden ya estar Pensando En un contenido Que Que digamos Es importante En sí mismo En sí mismo Como concepto Para conocerlo Pero es muy difícil Que la persona Lo incorpore Cuando no toca La propia vida ¿No? Y esto se conecta Con el punto B Poder conocer Poder interactuar Con los seguidores ¿No? Estar atento También A las tendencias Como le decía Antes Para poder Conectar Con la vida Cotidiana Y que no sea Un mensaje Que quede Tirado al aire Como un concepto Que se pierda Y por último Tips Hay muchos más ¿No? Eh Pero Me gusta compartir Esto de Compartir testimonios Y que tengan Como dos condimentos Los testimonios Por un lado Heridas Insanación Dolor Y esperanza Oscuridad Y luz ¿No? Porque muchas veces Se presentan Testimonios Como Que parecería O a veces Da la impresión Que está todo Muy armado Donde uno dice Es todo color de rosa Y hoy en día En un mundo En el que estamos Tan frágiles Tan débil Poder presentar Un testimonio De la fragilidad Superada De la mano de Dios De un momento De oscuridad Donde apareció La luz de Dios Me parece que es Como muy importante Y nos ayuda también A conectar ¿Avanzamos? Ahora hablando De la evangelización En un continente Digital Y quizás Puede aparecer Esta pregunta ¿Por qué hablar De continente? ¿No? Así como América Europa Asia Bueno estamos hablando De un continente Propiamente digital Donde ya no es Internet Un instrumento Si no es un lugar Donde habitan Las personas Y si las personas Habitan También estamos Llamados a evangelizar Así como vamos A una plaza A una escuela Distintos lugares Físicos Bueno En el ambiente digital También habitan Las personas Aquí les comparto Algunos números Para que veamos Lo importante Y cuánta gente Está habitando Ahí en las redes ¿No? Más de 5 millones De personas Hoy utilizan Teléfonos móviles O sea casi Un 70% De la población Mundial También más De 5 millones De usuarios De internet Que representa Casi el 65% De la población Es un porcentaje Bastante Elevado Entonces decimos Si hay gente Ahí También tenemos Que salir A anunciar Y por último Tened en cuenta Que hay más De 4 mil millones De usuarios De redes sociales En todo el mundo Lo que representa Casi un 60% De la población Todas estas personas Están en el continente Digital También Están en el lugar físico Pero cuánto más Nos permiten Las redes sociales Poder conectar Con ellos Hoy en día Cuánta gente Está herida Cuánta gente Está buscando Un mensaje De esperanza Por eso yo los animo A todos ustedes ¿No? A tomar la valentía El coraje De escribir Un estado Aunque sea una frase linda Dios te ama Hoy puede ser Un buen día Vamos Que si se puede Y ahí también Está el mensaje Cristiano No siempre Tiene que ser Una cita bíblica ¿No? Sino compartir La buena nueva Con los demás Esto El bendecir El bendecir O el desearle El bien Al otro Comenzamos un poquito más Si quieren pueden ir Renotando preguntas ¿No? Lo que va surgiendo Este En este continente digital ¿Qué es lo que están buscando ¿Qué es lo que están buscando la gente? Bueno Yo tengo un resultado Que surgió a partir De lo que se llamó El sínodo digital No sé si algunos participaron En una iniciativa Que se llamaba La iglesia te escucha Era un link Para responder preguntas En distintas temáticas Y luego también Fueron elevadas A la instancia Del sínodo Que vamos a tener Ahora en octubre Estalieron como cuatro Tópicos Más importantes Y que después Uno lo puede desglosar Les puedo enviar Después el link Porque es un mosaico Muy interactivo Vemos acá el número uno Por ejemplo Que dice orientación En un mundo cambiante Y confuso Y los cuatro temas Que los acompañan Uno entra al link Y hace clic Sobre cada uno De esos temas Entonces dice Cristo es la referencia Si hacemos clic Nos lleva a un sub tema No juzgar y perdonar Como un tema grande Podemos hacer clic Y nos va llevando A otros temas de interés El segundo tema Que más surgió Fue La autenticidad En el comportamiento De los cristianos Que son iglesia ¿No? Y esto en qué se desglota Amarnos y vivir Según el ejemplo de Jesús Respetar los distintos Modos de seguir a Jesús Servir a los pobres Cuidar el planeta Y los dos tópicos También que salieron Con mucha fuerza Como vemos acá El número tres Y cuatro Ejemplaridad Y valentía De la iglesia Y sus representantes Que se puede traducir En la sencillez La humildad La escucha El diálogo Buscar a los alejados Y a los jóvenes No es muy importante Que vayan tomando nota De estos temas Porque es lo que hoy Este Se ha demostrado Que la gente Tiene mucho interés En estos temas Aquellos que están buscando Un contenido católico Un contenido de evangelización digital Por último Una apertura De más vías De relación con Dios Decimos que en la Eucaristía Es una vía Para encontrarnos con Dios La oración personal La lectura bíblica El encuentro con el pobre El encuentro con los enfermos Con el continente digital También es un lugar Para conocer a Dios Ya casi voy terminando Para darles algunas recomendaciones De lectura De texto De distintos papas Pueden buscar Porque hay mucho material Internet Un nuevo foro Para la proclamación Del evangelio Un mensaje Del Papa Juan Pablo II Luego un mensaje Del Papa Benedicto XVI Redes sociales Portales de verdad Y de fe Nuevos espacios Para la evangelización En tercer lugar Un documento Del Papa Francisco Se llama De las comunidades En las redes sociales A la comunidad humana Y aquí se va dando Un paso muy interesante Porque hace un par de años Había como una cierta discusión O dicotomía Esto de pastoral digital Pastoral presencial Y muchos No lo aceptaban Y lo confrontaban Hasta incluso decían Que no era posible Realizar una evangelización digital El Papa Francisco Nos anima a poder descubrir Que es un complemento No es algo que suplementa O que reemplaza ¿Bien? Y por último Y que también Tiene Como una mirada De conciliación De poder unir Este documento Que se llama Hacia una plena presencia Yo creo que el nombre Justamente ya nos habla Es decir Desde lo digital Podemos llegar A una plena presencia De la comunidad A una plena presencia De Dios A una plena presencia Con el hermano Un documento muy nuevo Donde ya algunos Evangelizadores digitales Han hecho alguna síntesis En videos Se los invito A poder buscar Este documento Hacia una plena presencia Los cuatro documentos Los van a encontrar En PDF Gratis Se pueden descargar Algunos sitios De formación Y algunos referentes Que los invito También a seguir Catolic Link Que es toda una academia De formación También pueden encontrar Contenido gratuito Para la evangelización digital Y Mission Que está dedicado A la formación De comunicadores católicos Fundado por un sacerdote Y una religiosa Acompañado de un equipo De laicos Y Fratelli Tutti Que es la plataforma De la comisión De comunicación social De la conferencia Episcopal Argentina Aquí van a encontrar Cursos Todos gratuitos Cursos de fotografía Cursos de gestión En las redes sociales Cursos de diseño gráfico Y mucho más ¿Y de quién aprendí Todo esto? Porque no todo Es parte de mi experiencia Sino acá De algunos referentes Mauricio Artieda Que es el fundador De Catolic Link Carlos Luna Que tiene una propuesta Muy interesante Sobre el marketing religioso Un español Dominico de la tercer orden Verónica Brunco Ella es Una misionera digital Que hace poquito Estudió una teología Se recibió Presentó una tesis En Roma De la teología Y a la misión Y descubrió Digamos Todo un mundo nuevo En lo que era La evangelización digital Empezó a pensar La espiritualidad Del evangelizador digital Hay un video en Youtube Con este nombre Espiritualidad del evangelizador digital Dictado por Verónica Y mucho material más Esther Palma Es una misionera española Que hace 15 años Vive en Corea Y se dedica a Youtube Es una Youtuber Que justamente Acompaña A la juventud de Corea Trabajando mucho El tema de la autoestima Con videos Y demás Y también es profesora De inicio En Esther Palma Seba Campos Un chileno Nos venimos acá Más cerquita Este vecino Seba Lo pueden buscar En Instagram Él está muy dedicado A lo que es El marketing digital Y también es miembro Del equipo De Catholic Link Y por último Una argentina Como referente Celeste Baungrat Chele Aparece en Instagram Como Chele Baungrat También evangelizadora digital En Youtube Ella ya tiene dos cursos Que pueden encontrar De evangelización digital Uno y dos Y ahora una invitación Para ustedes Te invito A evangelizar El continente digital A no tener miedo A lanzarse Esto de No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Si ustedes ya tuvieron Este encuentro personal Con Jesús Tienen que anunciarlo No se priven De compartir Esto lindo Sean puentes Para que otros También Se encuentren Con Jesús Los invito A visitar Acá A la derechita Abajo Está el logo De mi blog Veamos juntos La fe Un proyecto Que ya Ya tiene Diez años Por ahí Podemos conversar Si hay alguna pregunta Con respecto a eso En general De alguna forma De agradecer Si esto les gustó Si quieren seguir aprendiendo Poder visitar Digamos juntos la fe Ya sea en Facebook En Instagram O en blog www.com.ar Y creo que con esto Voy terminando Para mostrarlo muy largo Perfecto Diego Gracias Muchas gracias Por esta presentación Tan concisa Tan acertada Con algunas recomendaciones Con también texto Biografía Porque esto que vos decías Me parece súper importante Que no es solamente Estar en las redes Y como también decía Solana Al principio En la oración Bueno Pasar el tiempo En Instagram En Facebook Sino también Que hay también Todo un soporte Una base En donde podemos leer Tomar algunos textos Y no solo Digamos Principalmente el Evangelio Pero también A otras personas Que se han dedicado A construir un caminito Para que nos sentamos Más firmes En esta comunidad digital Voy a abrir primero Las preguntas A los DigitalMina El equipo De formación De la pastoral digital El área de comunicación De nuestra diócesis Hermana Silvia Primer termino a ti Y luego vamos levantando La mano Y también a todos Los Tinkurredes Que se están sumando Hay mucha gente De Chilecito Se me pone muy contenta Sacamos pecho acá con Diego Nos ponemos contentos Pero de toda la diócesis Súper bienvenidos Nuestra tierra es muy rica Así que vayan Si quieren En el chat Y si no Levantan la mano Así que Vamos organizando Adelante Herma Silvia Puedes habilitar tu micro Muchísimas gracias Diego Muchísimas gracias Y esto de destacar Que las redes Es un instrumento Para la evangelización digital No son un fin En sí misma Sino que es un medio Y que Como toda herramienta Hay que aprender a usarla No hay que tenerle miedo Hay que aprender a usarla Hay que formarse En este Como vos dijiste muy bien Rezar Como evangelizadores En este sentido Pero las redes No temerle miedo Quitarle el miedo Quitarle el que es un monstruo Que es algo que los viene a hacer daño Sino que es algo bueno Y como todo instrumento Bueno Se puede usar para bien o para mal Nosotros Estamos llamados A usarlo para bien Exactamente Y cada uno Desde su lugar En esto Porque existen Como ustedes Todo un equipo De una pastoral de comunicación Detrás de una diócesis Después existen Periodistas Medios de comunicación Católicos Proyectos de evangelización digital Influencers digitales O evangelizadores digitales Y también Los micro Influencers Como dice el Papa Somos cada uno De nosotros No tenerle miedo Justamente ayer Hablaba con un sacerdote Que está ahí queriendo armar También el tema de Facebook En su parroquia Y estaba como muy temeroso Le digo Tranquilo A vos te pasa lo que le pasa a todos Cuando empiezan Ese miedo que nos frena Pero no te estantes Que el miedo No te deje ahí en la marcha Se va prendiendo Hay una frase Que se dice muy en la zona rural Que los melones Se van acomodando en la marcha O sea Cuando van ahí en la carretilla A medida que van andando Ahí se va acomodando la cosa Y más aún Si lo vamos a hacer en comunidad Siempre hay alguien Que te da una mano Que te dice Bueno yo te puedo hacer esto Bueno así Eso que vos comentás Pasa mucho también En las comunidades Lo sabemos Que hay alguien Que hace la foto Que otro le llamamos flyer Otro que pone esto Otro que hace el texto Alguno te manda la foto Y así vamos andando Le doy la palabra a Caro Caro adelante Con tu comentario Tu pregunta Sí Yo le quería preguntar a Diego Bueno Además de que estuvo Muy interesante Todo lo que dijo Bueno también Él nos compartió Que estuvo En el encuentro De evangelizadores digitales De Argentina Y fue invitado Bueno Como Riojano Nuestro representante Sería lindo Que nos pueda compartir algo Que es lo que Se vivió ahí Que la verdad Lo seguimos por las redes Y se vio muy lindo Y sentir que Bueno estamos En Trabajando para lo mismo Estamos en En el mismo Pastoral Exactamente Creo que se relaciona Con lo que decía Eli Lo importante De trabajar En comunidad Yo creo que este último Tiempo Se ha visto En la comunicación De la iglesia Podríamos decir Como mucha solidaridad No se ve Una competencia Sino más bien De poder apoyarse Las distintas redes Y eso sobre todo Fue la experiencia De este encuentro De evangelizadores digitales Donde a mí me llegó Una invitación Por Instagram Primero yo no podía creer Porque había como Grandes exponentes Yo me sentía Como un jugador Principiante Al lado de Messi A veces Iba más preocupado Por la foto Y decir Bueno Poder compartir Con ellos Esa riqueza Lo más lindo Fue poder Superar La pantalla Poder superar La frontera De la pantalla Porque fue como Muy raro El encontrarnos Era como Que no éramos desconocidos Pero nunca Habíamos estado Presencialmente Sí, sí Eso nos suele pasar Que seguimos Por las redes ¿Y qué pasó En ese encuentro? En ese encuentro O sea Y una de las chicas Decía Bueno justamente Alcana Canale Que es la autora Quien canta este himno Con el que empezamos El encuentro Poder abrazarlos Poder hablar Tomar un mate Parecía Como una casa Ese gran hermano Bueno a mí justo Me tocó llegar Con una valijita Con rueditas Entraba Y la mayoría Ya estaban En la casa Entonces Yo me imaginaba Que era como El gran hermano Cuando van entrando A la casa Y fue eso Sobre todo La humanidad Otra de las cosas Que yo rescato Es el poder Estar a la par Quienes ya tenían Un proyecto De evangelización Hace mucho Quienes han empezado Hace poco Quienes tienen Muchos seguidores Quienes tienen pocos Fue encontrarse Y estar A la par Compartimos momentos De oración Compartimos Trabajo Esto de Que decían No es el tema Del bailecito Nomás O sea De la foto Hemos laburado Bastante Hemos compartido Hemos leído Documentos Hemos trabajado En grupo Y una noche Se hizo también Una transmisión Por Instagram Que fue una media hora En las distintas cuentas Y justamente ¿Cuál era el objetivo? ¿No? El poder fortalecer Las comunidades Porque nos uníamos Aprovechamos Que Instagram Nos permite ahora Hacer como una transmisión Hasta de cuatro cuentas Entonces Entre nosotros Sin embargo Estábamos en el mismo lugar Pero nos conectamos Los cuatro En un live De Instagram Entonces ¿Qué es el producto? Se van retroalimentando Digamos Las comunidades Por ejemplo Entonces Los seguidores De Pablo Martín Empezaron a seguir La Aldana Los seguidores de Aldana A Diego A Diego A Diego Liberal Entonces Se fueron mezclando Y como que todo Nos ayudó a crecer En esta comunidad Algo que también Me llamó la atención Es que ya En este ambiente O quienes organizaron Deciden Ya no llamar Seguidores Sino llamar Comunidad A quienes Los dan un follow O a quienes Siguen en las redes Claro Porque seguidores Suena como un número Entonces Sino una comunidad Donde detrás del número Hay una persona concreta Qué bueno De hecho Te quiero contar Que nosotros Estuvimos reunidos Con el equipo De Digital Min En el mismo momento Que ustedes Estaban viviendo El encuentro Ese mismo Fin de semana Digamos Tuvimos nuestro Encuentro presencial Del área Y vamos siguiendo todo Y como bien decís vos Viendo tu cuenta Veíamos que había Otra comunidad Otro evangelizador digital Que no conocíamos Y bueno Con Caro Con Sol Con la hermana Decíamos Vos ya lo seguís A Pablo Vos ya seguís Al padre tal Y empezamos Y empezamos a seguir A todo Y la verdad Que está muy lindo Esto lo digo Como un suaria De redes sociales Que uno pueda entrar A Instagram Facebook Y que pueda Alimentarse De mensajes lindos Canciones Del evangelio Cuando estamos También llenos En el mundo digital De mucha violencia De muchas malas noticias Que digo No es que Que no existan Pero a veces También como las presenta La prensa ¿No? Y bueno Ingresar Entrar a tus redes Informarte Del evangelio De una linda canción De un mensaje positivo Es como vos decís También te va transformando Y algún secretito Diego Que allí Con los Evangelizadores digitales Que tienen más experiencia No tanto para ganar En números Como decís vos Seguidores Sino Como para hacer mejor Nuestro trabajo Algo que te haya sorprendido Por ejemplo Que Pablo Martínez O que El padre Reinaudo O alguien te haya compartido Mira A mí me funciona muy bien Publicar de esta manera Los colores O Estas imágenes ¿Qué te pareció a vos Llamativo Como un top secret Así que nos puedas compartir Para multiplicarlo Y hacer más lindo Nuestro Nuestro camino Se insistió mucho En interactuar Con los seguidores Porque al interactuar Con ellos Uno puede conocerlos Puede conocer Sus gustos Y eso Permite Generar el contenido Es decir Conociendo Con quien Me estoy conectando Yo le puedo brindar Algo que necesita Algo que está buscando Planteamos mucho Esto también Del camino Sinodal Una experiencia Sinodal En el ambiente Digital Como yo mencionaba Lo que fue el Sínodo digital Empezó con solo Tres personas Luego en una instancia Participaron 250 influencers Y después 500 influencers Que fueron Siendo como puente Para que la gente Participe en el Sínodo digital Y el Sínodo digital Si bien nació Como algo paralelo Pero el Sínodo Convencional Ya le dio autoridad Y de hecho En el mes de noviembre El Sínodo digital Va a tener dos representantes Algo que no estaba Previsto Cuando empezó Todo esto Del Sínodo Es interesante Muy bueno Muy bueno O sea que Atención Los que manejan Las redes De las comunidades Hay que aprender A contestar A responder Si alguien te pone Un like Contestarle también Con un like Muchas gracias Por tu comentario Bendiciones Ir interactuando Qué lindo esto Diego Muchas gracias Alguna otra pregunta Más del área De Digital Min Y si no pasamos A Tincu Redes Ahí tenemos a Mili Que pone en el chat Que le gusta mucho Porque esta charla Le ayuda a Enfocar su contenido Y que así puede También volcarlo Al área de Pastoral De la Juventud También Titi Está muy contenta Con la charla Graciela también Sabemos que Zoom Cuesta un poquito A todos nos cuesta No se preocupen A todos nos cuesta Porque no estamos Muy familiarizados No lo usamos seguido Pero bueno Nos da la posibilidad De grabarlo Y como nos parecía Que podía servir Lo hicimos de esta manera Si alguien Ahí está Daniel Daniel De nuestro diácono Dani Tienes la palabra Hola Diego ¿Cómo te va? Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que nos has transmitido Mirá Te voy a hacer un Un problema Te voy a poner A ver si nos puedes ayudar El interior de La Rioja En general Los pueblos No hablo de las ciudades grandes Chilecito O Aymogasta Si no Yo hablo de Castro Barros De San Blas De Famatina Y bueno Exacto De los pueblos Que se manejan Como pueblos Me da la impresión Y lo veo Y lo veo bastante Como repetitivo Esto Y eso viene a parar También A los centros De información Como que En las parroquias Se han armado Facebook ¿No? Y que hay un Excesivo Volcar Que la procesión Que el Que el Digamos El Todo lo que es Está bien Es muy bueno Pero sin contenido O sea Mucha foto Muchísima foto ¿No? Es decir Excesiva cantidad De fotos Que desconcentra Que saca Y hasta puede llegar A hartar Yo pienso que está Llegando a esa situación Es decir Y eso Es contraproducente Puede llegar a que No basta Se acabó Y eso está acompañado También por los grupos De WhatsApp Que vuelven a repetir Lo mismo Y no hay Una propuesta De contenido Creativa O algo Que dice Bueno Como vos planteaste ¿No? Vamos A ver El Papa El Papa el otro día Decía que La catequesis Es la transmisión De una experiencia Bien Bueno No una clase No una clase Sí También lo es Pero él Decía No Es una transmisión De experiencia ¿Qué? ¿Cómo podemos nosotros Dar un giro A esto que se está Haciendo una tolla De él? Y yo creo que nosotros Lo vemos Un poquito En toda la información Que vamos recibiendo Y que es peligrosísimo Porque puede haber Un cuello de botella Y eso No lo vamos a poder manejar Me parece que sería bueno Encontrar caminos Yo no lo sé Cuáles podrían ser Es decir Para ir Como Encaminando Esta realidad Nosotros también Como DigitalMeet Tenemos como una responsabilidad Mayor ¿No? En eso Y saber ver El tema Y saber Dar una respuesta ¿No? Eso Sí Yo creo que ahí se plantean Dos cosas ¿No? Esto de la ruralidad Donde para mí juega Un rol muy importante La radio O sea Me parece que la radio Va a estar vigente Siempre ¿No? Muy bien Creo que Que hay un medio Que no va a morir Me parece que es la radio ¿No? Mientras tengamos zonas rurales Mientras tengamos gente Que viva en el campo La radio sigue teniendo vida Y sigue siendo Como un medio Importante Donde Como parroquia Tenemos que hacer una alianza Con los medios de comunicación Radiales ¿No? Para informar Los horarios de misa Bueno Eli Cuando me presentaba Me decía De experiencias radiales Justamente En el año 2018 y 2019 Estuve en la radio Municipal de Ulapes Que era un programa De la parroquia Muy tempranito De 8 a 10 de la mañana Donde la gente Ya sale a trabajar Con sus animalitos Era la forma De llegar Después también Me parece que no tenemos Que perder de vista Lo convencional Porque a veces quizás Le damos mucha fuerza A Facebook Pero nos olvidamos De la gente Que no está en Facebook Y ya no ponemos Un flyer Ya no ponemos Un pasacalle Un cartelito Acá nos vino A reclamar Un señor De Chilecito Que tiene 80 años Este me dice Mire yo no me entero Por Facebook O sea Hay una cartelera En la puerta Sigan poniendo Cosas en la cartelera ¿No? Fue el reclamo Entonces digo No nos olvidemos Y con respecto Al otro Ahí también hay que hacer Un discernimiento ¿No? De poder hacer Un equilibrio Hay imágenes Que hablan Por sí solas Hay imágenes Que necesitan Ser acompañadas De una frase Y hay imágenes Que me desprenden Toda una catequesis ¿No? Entonces creo que Hay que ir Dizaniando Hay imágenes Que pueden hablar Por sí solas Imágenes que necesitan De una frase Imágenes Que me pueden derivar En toda una catequesis ¿No? Creo que ahí está Como el El gran desafío Es decir Bueno Vamos viendo Cómo va A veces reaccionando Nuestro público A veces me encontré Con publicaciones De 70 fotos Y no llego Ni a la mitad ¿Sí? De ver la foto Este Pero distinto es Cuando de esas 70 Bueno elegimos 5 ¿No? Y que sean quizás Las más representativas Con un lindo mensaje Y yo creo que todos No tienen que perder La dimensión De la evangelización Ya sea una pastoral De comunicación Ya sea una oficina De prensa Todos pueden evangelizar Esto del anuncio Más allá de las noticias Bueno el anuncio De la buena nota No sé si otra pregunta Está bueno Tener como distintas opciones ¿No? Pensar que el público Es muy diverso Que hay Como decís vos Variedad de edades Bueno lo que es la iglesia El famoso todos 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 Que ahora No se nos debe ir Del corazón Especialmente ¿Alguna otra pregunta? Por ahí Si no Vamos a hacer como un break Pero no se vayan Porque vamos a hacer el break Acá activo Vamos a participar Nos vamos a divertir Un ratito Vamos a jugar Los invitamos a todos A quedarse Algo muy sencillo Y después les vamos a pasar Por si lo quieren Hacer nuevamente en casa Así se van animando Por ahí está también El chat disponible Solo nos va a compartir En el chat El link de nuestra web De la web de la diócesis Para que no se olviden Que allí tienen todo El estilo De cómo publicar Tienen de todo Y además también está La posibilidad De descargarse la app Para tener todo Nuestro teléfono Y directamente apretamos Como apretamos La de Instagram Presionamos Y accedemos allí A todas las buenas noticias Bueno voy a compartir pantalla A ver si hago todas las cosas bien Nadie se vaya Es para divertirnos Es para compartir Porque seguimos aprendiendo Y usando todas las herramientas Que podemos Voy a poner vista Atención Lo que tenemos que tener Son los micrófonos disponibles La primera pregunta Va a ser para Diego Vamos a ir habilitando micrófonos Así respondemos Y que atención Diego Te va a tocar una fácil Muy fácil Por ser nuestro invitado de honor Atención 3, 2, 1 A jugar Ayúdenme chicas Por si no veo yo todo Pero acá anoté Está Tití Está Silvia Está Mariana Celia Graciela Karina Franco La primera pregunta para Diego Como un feliz domingo Uno, dos, tres Vamos Atención Hay que concentrarse Preguntas muy difíciles No son Son para divertir Atención Diego Dios nos regaló un nuevo sacerdote ¿Cómo se llama? Alexis Que hoy está de cumpleaños Bien 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 Atención Daniel Ahí está Daniel Lo vamos a hacer que Dani participe Vamos Dani Vamos Dani Ay doble amenaza A ver Dani Ay espérenme que quiero que Que siga la otra pregunta Dani ¿Cómo te identificas en el área de comunicación de la iglesia? ¿Como un tincurret parroquial? ¿Quiero sumarme? ¿Tincurret de movimiento o área? ¿O estás viendo ahí cuál es tu apostolado Dani? ¿Vamos Dani? No Uno, dos o tres Un tincurret de movimiento o área Tres Dale Bien Perfecto Porque está con los diáconos Esto es una encuesta Así que cualquiera era válida Perfecto Atención Aquí Titi Titi ¿Cuál de estos colores no está presente en el isólogo de la diócesis? ¿Marrón, verde o fucsia? ¿Titi? ¿Alguien arriesgue? Fucsia Fucsia Bien Fucsia Vamos a hacer así Que arriesga, arriesga A ver Caro, ayúdame ¿Cómo se llama nuestro obispo? ¿Quién sabe? Sara Dante Dante Braida Dante Bien Vamos Vamos A ver Billy La próxima Atención, Milly Concentrada Micrófono abierto Milly Ay, mirá que se pone en el tabla de posición Esa soy yo porque estoy jugando por todos Milly Menciona una de las nuevas secciones en la web Jornada Mundial de la Juventud Jóvenes Protagonistas O la Historia del Obispo Jornada Mundial de la Juventud ¿Quién está más? Jóvenes Protagonistas Eso Vamos Silvia Excelente ¿Quién sigue? Celia ¿Quién se anima? La identificación de nuestra diócesis incluye un referenciador ¿Cuál es? Tierra del Encuentro Tierra de Mártires ¿O qué dice acá? ¿O Tierra del Tincunaco? Tierra del Mártires Tierra del Tincunaco Vamos Vamos Perfecto Vamos ganando A ver Diego ¿Cuál es el lema de agosto En nuestras comunicaciones? En nuestras comunicaciones Que las palabras sean nuestra misión Misión y caridad para la sinodalidad Que las palabras estén acompañadas de caridad Es el banner Es el banner En la web Lo vieron y le prestaron atención La tercera El banner de agosto es ese Después les voy a mandar el link para que jueguen con más tiempo Este era rápido Bravo, bravo Aplausos para todos los participantes Así también vamos aprendiendo Dejo de compartir ¿Quieren que les mande el link? Así juegan Y ven cuánto sabemos de nuestra comunicación Pequeñas preguntitas Ya les mando el link en el chat ¿Hay alguna otra pregunta que nos haya quedado por ahí? Hoy me gustaría alguna recomendación Adelante Diego Vamos Porque hay un riesgo también en los medios de comunicación Que es perder de vista nuestra espiritualidad A veces entra en juego Tanto tiempo en las redes sociales Con nuestra espiritualidad Se les recomiendo un libro Que se llama Estar dispuestos al dom Pasividad en tiempos de vértigo digital Pasividad en tiempos de vértigo digital Dispuestos al dom Lo voy a buscar por ahí La verdad que es muy bonito Y va acompañando todo el camino de la evangelización digital Sí, disponerse al dom Pasividad en el vértigo digital Entonces así como creamos Bueno, dejar que el Señor cree contenidos para nosotros Hacer unos receptores en la espiritualidad Y desde ahí poder compartir Por eso es de la pasividad Que nos va llevando todo este mundo Del vértigo digital Qué lindo Diego De un jesuita está el libro Una de las preguntas que hay por acá Es si este Ya sea el Power O los textos Los podés compartir Que allí tenía algunas recomendaciones Incluida esta última Que acabas de mencionar Nos lo podés mandar a nosotros Para que lo compartamos en Tinku Redes Porque creo que es lindo Y no todos alcanzamos a tomar nota Entonces si puedes Este Nos compartes los textos Silvia Sí, adelante Además No, además Esto va a estar En el YouTube Ahora inmediatamente Lo sube Leandro Al YouTube O sea, al canal de YouTube De la diócesis Y bueno Así que también Creo que se puede subir La presentación de Diego Como Leandro La transforma Como una especie de video Y va a estar también A ambas cosas En el canal de YouTube De la diócesis Para Bueno Al servicio de los demás Gracias Silvia Acabo de compartir un link Que es el mosaico De los temas Entonces van a ver En los cuatro subtemas Pueden hacer clic ¿No? Y van descubriendo otros temas Adentro Las estadísticas Todo eso Ayuda mucho Para la creación De contenidos Bien, gracias Quisiera darle la palabra A Lucas Que me parece Que también puede ser bueno Con algún aporte Alguna pregunta Desde otro lugar ¿No? También porque además De Evangelizador Digital Todos tenemos Otros servicios Aquí En parroquias En la vida matrimonial En la educación Y también como Seminaristas Así que Lucas ¿Algún mensajito De estas Comunidades colaborativas ¿No? Porque si bien Siempre nos organizamos Para poder Llegar a más Y siempre transmitir La buena noticia Digo Que bueno Hacerlo en comunidades ¿No? Y que importante Es que nosotros Nos organizamos Desde nuestras parroquias En comunidades ¿No? Comunidades Dentro de otras comunidades ¿No? Eso siempre facilita Y agiliza ¿No? El servicio Poder apoyarnos En otros Poder Quizás también Preguntarnos Siempre el otro Tiene un Otro punto de vista ¿No? Que enriquece Todo lo que vamos haciendo Así que Creo que la clave Un poco Es siempre Saber Abrernos Al otro ¿No? Al hermano Poder hacer comunidades Gracias Gracias Lucas Sí Diego Sí Diego Justamente eso es una clave Muy importante ¿No? Y esto lo hablaba Con el padre Luis Sassano En Tucumán Quizás todos los conocen Por los audios De WhatsApp Sí Mateo 513 Le decimos nosotros O los tres puntitos Él ahora habla De los tres puntitos ¿No? Y justamente hablamos Que tanto él Como yo Empezamos solos ¿No? Los primeros años Del proyecto Y después Fuimos Descubriendo La riqueza Del compartir ¿No? De abrir comunidades Y justo coincidía Que los dos empezamos En el año 2012 Con los proyectos Hoy Ya no es Luis Sassano Sino es Misioneros Digitales Católicos ¿No? Hay todo Donde incluso él Ya no es el coordinador Sino que su rol es asesor Entonces bueno Él también me invitaba Y le preguntaba Cómo bueno Ir dando pasos En esto En el proyecto Que también Se llama Vivamos Juntos la Fe Justamente porque empezó En el año de la fe Que nos propuso El Papa Benedicto Y bueno Ahora estoy trabajando Con un grupo Supuestamente De distintas Dioses Hay gente de La Plata Buenos Aires San Juan Talta Ahora en septiembre Como que van a ir Conociendo el equipo Se van a ir presentando En el mes de septiembre Ir animándose A formar O a integrarse ¿No? Así que acá hay muchos Team Q Redes De parroquias Movimientos Áreas Y que seguramente Le van a comentar esto O después cuando se vea el video Va a ir trascendiendo Replicándose Entonces tomar la aposta O integrarse a alguien Que ya esté Y ir de a poquito ¿No? Eso me parece súper Súper valioso Bueno Diego Muchas gracias Por tu compartir Con este de Cómo ser un evangelizador Digital Esta experiencia linda Que has tenido En ese encuentro Y lo que venís andando Y que sigamos sumándonos Para poder llevar La buena noticia A todas partes Porque esa es nuestra misión Muchísimas gracias A todos por compartir Gracias Mili Rosita Titi Silvia Graciela Gracias Franco Gracias Celia Gracias a los chicos De La Rioja Camina Con sus Santos Bueno Augusto Que es parte de nuestro equipo Gracias Marce Karina Gabriela Todos los Digital Min Les damos las muchas gracias Y a todos los que luego Puedan ver este video Que sea para la gloria de Dios Y para el bien De todos los hombres Y todos los que habitan Nuestra tierra Este Riojana Los invitamos ahí A sumarse a la web Y que ustedes puedan También ver Todo lo que tenemos Para compartir Si pueden Hacer este Click ahí Con sus cámaras Para enfocarse Y poder hacer una foto Estaría genial Y le voy a pedir A Dani Abre las cámaras Si Si pueden habilitar cámaras Un minutito Para hacer la foto Sería muy bueno Que nos queda como un recuerdito Y Dani Si puedes hacer una oración Una bendición final Para todos Vamos a hacer eso Vamos a compartir Gracias Si te quedaron con algo Si hay algo que les quedó Gusto a poco Bueno me escriben Me pueden encontrar en Instagram Como Diego Olivera Cualquier duda Digo uno Hay mucho más Para compartir Pero no se puede Pero no se puede En un encuentro Quizás todo Si hay algo que quedó Gusto a poco Nos vamos conversando Ya les voy a enviar el material Los links Ahí está Sonrisa para la foto Gracias Diego Sonrisa Gracias Tincurredes Dani Tu bendición La bendición del Señor Y nos despedimos Te damos gracias Señor Jesús Por este encuentro Le damos gracias A Diego Por todo lo que nos Ha hecho Compartir Y en estas vísperas De Santa Rosa de Lima Primera flor De santidad De América Latina De América entera En donde Se desvivió Por amar a Dios Y servir al prójimo De una forma Increíble Con una fidelidad Y un fervor Que enamoraba Que ese Mismo fervor Que ese mismo Entusiasmo Que ese mismo Amor a Dios Y al prójimo Hasta lo Increíble Que vivió Esta hermosa mujer Por dentro Y por fuera Nos llene a nosotros De ese mismo Fervor Para que También En los medios En las redes Y en todas las comunicaciones Llevemos El fuego De Jesús Y que la bendición De Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos nosotros Nuestros corazones Nuestras comunidades Familias Y toda nuestra realidad De apóstoles digitales Y permanezca Para siempre Amén 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 Gracias Gracias a todos Ahí vamos con las reacciones Especialmente a nuestro invitado Diego Que se multipliquen Estas buenas obras En el continente digital Gracias Amables Amén 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 ¡Gracias!